Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que ta dura, manda rifa porque tú te ves bien Tatura, mamadita te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dime o dímelo como es que es Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves Tatura, mamadita te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dime o dímelo como es que es Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Me gusta como mueve este ram-pam-pam Mi mente maquineando en un plan-pam-pam Si me dejes en esa curva le doy pam-pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Le mude a que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque, toque, toque Cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamadita te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo Con alguien Tatura, yo te doy un 20 de 10 estar dura, dura, dura. Tu quieres el sol, otra como tu mami. Tu tienes el sol, otra como tu mami. Mami no hay, venga te dale, boom, bye, bye, que no quiere ser, say, otra como tu mami no hay, venga te dale, boom, bye, yeah, yeah. Rap tumbando las bocinas de seguro, tirale, daddy, daddy y el disco duro, Ulbby Rome, que pa' esta liga no se asome, dura, 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 blaze.